Bien, me aprecian. Ustedes tengo una gran amistad, puedo decir así, con ustedes, porque la verdad no los conozco, no he convivido con ustedes, pero ustedes me tienen un gran amor, están haciendo todo esto conmigo, muchas gracias, Dios los bendiga, lo que están haciendo conmigo. Mi doña Diosita, el color que va a ir adentro es color cielo, color cielo, chulita, un color clarito, y nos sentimos contentos porque gracias a Dios su casa va a quedar prácticamente lista, y las personas están diciendo que qué bueno que ya estén instalados. Sí, nosotros nos pasamos de abusivos, vamos a decir, porque todavía no nos han entregado la casa y nosotros ya tenemos las cosas adentro, no sé qué vamos a hacer ahora, porque si van a pintar, vamos a tener que sacar las cosas. Pero es una bendición de Dios, la verdad, estoy contenta, estoy agradecida por lo que ustedes hacen por mí, muchas gracias, les agradezco, Dios les bendiga, que Dios les multiplique lo que me están mandando. Pues qué bendición, doña Chusita, pues, oye usted, como dije, no importa, verdad, de que va a volver a sacar sus cosas, pero ya cuando usted se vuelva a instalar, ya está mejor. Sí. Así es, doña Mari, también, y tristes porque lamentablemente lo que le pasó a don Luis, nosotros no lo sabíamos, y sí tristiamos ese día, que tal vez él iba a morir en la noche, porque la verdad, vino un animal a cantar ahí, yo sentía un gran sueño, pero cuando dijeron que estaba de duelo el canal, que no sé qué, y con la duda, porque la verdad, no, ¿cómo se llama? Y lamentablemente, sentimos por las ventanas, las puertas que nos hizo, Gaby y Zaira estaban con, ¿cómo se llama? Mi muchacho que trabajó con él, ayer se sentó ahí, y sí, sí, él sí lloró, porque la verdad, dice, convivimos, bromeamos, y no lo creo que él se muera. Bien alegre va usted. Ajá, él, era muy contento, a pesar de que, como se llama, trabajó aquí, un hombre muy humilde, muy, como se llama, bromista, pero nunca se pasó de abusivo, muy, era muy educado. ¿Cómo se enteraron ustedes? Pues, este, ¿cómo se llama? Le habló el chico, fue que subieron, pero la misma, quitaron este video, ya no, ya no vimos nada, pues, no sabemos dónde lo enterraron, ni nada, no se supe. Sí, no se pudo grabar. Ah, trigo, es, entonces sí lo sentimos, y su esposa, cuánto lo siento, verdad, lo que pasó, porque la verdad es, digo, se va a ver un cerco ahí. Sí, imagínese usted, pues, es, es algo que, que no nos, no nos esperábamos nadita. Así es, no, no esperábamos eso, porque, bueno, ese día vino aquí, estuvo tan contento, bromeando, haciendo chistes, porque cuando ustedes se fueron a grabar arriba, miren, fueron, se fueron, no me llevaron, yo quería ir con ellos, decía, pero de ver las risas de él, va de bromear ahí. Pero nunca imaginamos nosotros que era lo último que él estaba haciendo a mí, porque él dijo, todavía voy a venir a poner la puerta del baño. Miren usted. Y ese día yo me fui a rajar leña, y hasta allá me fue a traer, vengase, me voy a traer las llaves, váyale, y me vine tras de él a recibir las llaves, como le digo, nunca, pensé de que él ya nunca iba a venir, o que ya nunca lo íbamos a ver. Sí, porque, recuerda, yo le dije, doña Chucita, hasta que mire que todo está en orden, porque ellos se van a ir, y ya no van a venir. Sí, sí, ya lo fue así. Y yo le dije, les he encargado, había que probar a las puertas, y todo, antes de que él se fuera, porque si ya no estaba bien, él todavía lo ponía. Ajá, porque aquí tenía la maquinita para soldar. Y ese día se fue, el otro día tempranito, como las seis de la mañana estaba tocando la puerta, que vino a terminar de arreglar una puerta. Bueno, hoy sí, dijo, ya quedó su casita. Muy bien, le dijo, gracias. Se fue y ya no lo viste. Sí, ya no lo vamos a volver a ver, porque la verdad ya no está. Sí, no está. Me imagino que algo así fue la muerte de su hijo también. Así es, don Paun. Un accidente. Un accidente. Y las personas, fíjate, mi amor, que estaban diciendo que, como él cuando llegó allá con nosotros de un chico, iba contando en el video, él contó que dice que había una gran cola porque había un hombre tirado en la calle, y que había un accidente. Y la gente dice, ¿no será que él mismo vio su accidente? Porque él dice que había un hombre tirado y al regreso a él le pasó lo que le pasó. Y así fue, ¿verdad? Tenemos un videíto ahí que nos mandaron donde él está tirado a la moto. Y él así como describió, así está, yo no sé, da cuenta, María, así como describió. Sí. Y el cabal está al gentil al lado y al lado, por donde él cayó la gente no pudo pasar. Dice que había un hombre con las patas toracidas, decía ella. Pues bien, y la verdad, saber qué haya pasado, pero yo, el día ese que él trabajó aquí, yo tenía una foto y un vaso de agua, una veladora, que yo se la puse a mi hijo aquí. Vino, él agarró la foto de él, se lo quedó viendo, no sé qué platicaba él. Él hablaba con mi hijo así, a ver, que platicaba. Y ahí dijo, ay, yo pobrecito, dijo, él se parecía a su muchaca, así, le, vaya, aquí te voy a dejar el pata, le dijo, y lo acostó. Él estaba así, parada, la foto y la acostó y la dejó, allá, eso trabaja. Pero hasta aquí, no sé, que él haya platicado con él, que le dijo, no sé, qué problema fue. No me quedé con dudas, pero después de que él murió, me quedé con dudas, por qué le pasó. Sí, y cabalmente da en esa misma calle, fue? La misma calle. Donde él le pasó? Sí, sí. Él dijo en el video, ay, quiero aclarar, algunas personas dicen, bueno, no entiendo, dice, Pablo dice que murió, pero lo estamos viendo en otro video, no. Yo ahí puse el tema, que esas fueron sus últimas palabras. Ajá. Porque ese video ya estaba grabado, cuando yo hablé acerca de que él había fallecido. Y al otro día, pues, publiqué el video donde él, fueron sus últimas palabras, ya no, chico. Que llegó contento también. Y cabal, él habló ahí, de un accidente, que por eso no llegaba, dijo, porque había un accidente, que a media calle, que nosotros... Que había un hombre tirado. Regresamos y no había nada, ni señas de eso, hombre. No había nada. Sí, le dijo, ese don Luis, le dije a la María, que habrá visto, porque no hay nada, le dije a la María. Y seguimos, fuimos a echar gasolina y todo. Al ratito nos dicen eso ustedes. Y pues él describió, así como quedó él, porque ahí hay un video. Y a veces uno habla y tal vez ya la muerte ya anda atrás. Porque él dijo que había una cola y ahí se mira en el video que hay una cola. Y en el video que nos mandaron, cabal, ahí está el gentío amontonado. Como venían carros de época, iban de aquí para, pero no podían pasar. Ese era el gentío. Y él dijo que estaba que era linda. Dijo él, había un muchacho patas para arriba, dijo él. Había un muchacho patas para arriba, dijo él. Y pues él quedó similar a sí, ¿verdad? Y ahí está en el video con las... Como quédesimas patas a las piernas. Con los pies para arriba. Sí. Pero no había nada, ¿no? Fue hasta cuando a él le sucedió eso. Sí, pues no había nada cuando nosotros nos fuimos. Bueno, me está costando un poquito eso, pero una vez que esté listo, digo, ahí sí como dijo él. Ya no vaya, le voy a estar, le digo, así le está pasando a mí. Ya es un poquito, nada, ¿verdad? Sí, pero no quedó así, dijo, quedó. Así como no quedó. Pero ahí no estaba, creo que no estaba muerto, mamá. Ahí ya estaba libre. Sí, en el hospital, creo que. En la ambulancia, dice el que murió. En la ambulancia. Ay, Dios mío. Ay, pues triste y duro. Y vean, yo pasé hoy que veníamos en de la esposa. Sí. Y dice la esposa, yo no lo puedo creer, Pablo, me dice, porque él se fue y todavía vino aquí, era tarde, me dijo. Yo le dije, ¿te vas a ir todavía? Sí. Entonces, ¿qué le dijo a la nena? Papa, un colazo, como siempre colaseaba la nena en el tanque de la mosca. Y la nena se puso a llorar. No, mi hija, yo voy a regresar, solo voy a ir a trabajar porque ya es tarde, dice que le dijo. Y dice ahora ella, nunca me imaginé que fueron las últimas palabras que le dijo a mi nena, dice ella. Y, pues, al salir de aquí, tenemos que ir a recoger la moto, porque la metieron en una casa. Acá, pero ahí está. Ahí está. Entonces, al salir de acá, yo le dije que íbamos a ir a traerla para hacerla llegar a la casa. Seguro le van a pedir algún dinero. Sí, así hacen, así a mi hijo, cuando recogieron la moto de muchacho, 500 que tal les cobraron por tener, porque aquí la recogieron, se la llevaron allá a un predio, que le dicen, ahí la comían. Para que no se la llevara a la policía. Para que no se la llevara a la policía. Pero se tuvo que pagar. Ah, se tuvo. Sí, cuando salió al ministerio público, pues, la vieron, pues, dieron la oportunidad de que se la entregaran a mi hijo, porque, como yo dije, yo le llamaba a los remales, pero él no fue con la culpa. Él pasó con la mano también. Ah, cargaba la moto, ¿no? No, esa foto no. Ah, la que carga él, pues. No, esa foto no. No sé qué día se iba a matar Saulo también. Dice que venía un bus, se dio vuelta al bus y venían todos los asaltos y se pasó llevando todo. O sea, fue un poste de luz. Y que, ¿qué juego? Dice que estaba tirando a él. Dejó, tiraba la moto y se fue. Llegaron los bomberos. Por la gente, pues, si no tuvieron que ver a él, dice, porque él se anuncia que el corazón se disparaba. Que no tenía aire. De miedo, de sucio. De sucio. Ajá. Y es que pobrecito, pues, ya venía a la memorial. Tiene que haber algún accidente, algo en su familia. Sí, usted, que el día día, cada tres veces a la semana. Tres veces a la semana. O sea, déjame un minutito. Díganme. Afecho. O sea, te pruebo. ¿Te di? Ajá. Ah, pues, es tristeza esa. Pues, nunca nos imaginamos que a don Luis le iba a pasar eso. Sí, mire, y ese trabajo reciente de las puertas, ¿verdad? No, el reciente, pues, porque acababa de venir, acababa de ir todos los muros, estaba con el patojo trabajando, pues, se di. Y mire que ese día no cargaba otro patojo, el muchacho. Sí. De dicha, ¿no acababa yo con el muchacho? Dios mío. Nada, le hubiera sido duro, pues, porque también... Él carga su ayudante. Sí, cargaba su ayudante, pues. Ay, no, pobrecito, Dios. Así es, como dice la esposa del barrio, que uno a veces no espera, que son las últimas palabras que a uno le dicen. Sí, porque así pasó con el patojo, practicando, bromeando, y el otro día él ya me fue. Qué chulo, quedó el color. Qué bien, chulo, a todos. Chulo está. Color cielito. Qué bendición, mire, mi chulita, que el color tan bonito. Está chulo. Así quería comprar el color yo para mi casa, ¿eh? Ah, sí. Pero... ¿Vos pediste así y te dieron otro color? Otro color, sí. Dios mío. Eso me estaba comentando, ya, Pablo. Yo dije, lo que yo dije era azul claro, pedí yo. Sí, pues. Pero otro azul claro me dije. Pablo, ¿qué puedo hacer? Celeste claro, ¿eh? Ese fue mi hijo ahí, dejándonos. Ah, pues qué bueno. Ahorita vamos a comenzar ya. ¿Y vas? ¿Por dónde van a empezar? Vamos listos. Primero vamos a comenzar con el cuarto del chuchito. ¿Estás bien? Me presta una escoba. Me presta una escoba, doña chuchita. Le voy a limpiar bien el cuarto. ¡Eso! Bueno. Entonces, la pintura ya está lista. ¡Vení! Nos vemos en los próximos videos